Mexicano, detente. Esta es la raíz de tu historia. Tu cuna y tu altar. Oirás la voz silenciosa de la cultura más antigua de México. Tal vez la de la civilización madre de nuestro continente. Los olmecas convirtieron la lluvia en cosechas. El sol en calendario. La piedra en escultura. El algodón en telas. Las peregrinaciones en comercio. Los montículos en tronos. Los jaguares en religión. Y los hombres en dioses. Agustín Acosta Lagones. Esto aparece inscrito a la entrada del Museo de Antropología de Jalapa. Viajeros sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Guillermo Martínez y nuevamente les doy la cordial bienvenida. Llegando a Jalapa una de las primeras cosas que quise visitar fue su museo de antropología. Comentan que es uno de los mejores en el mundo y aunque esté enfocado mucho a su zona. Fue una delicia visitarlo. Actualmente son 17 cabezas colosales encontradas. Estas cabezas vienen acompañadas también de grandes misterios. Desde el material con la que están elaborados. La transportación de dicho material. A quien representan las esculturas e incluso el origen de las personas representadas. Viajeros, ¿cómo están? Nos encontramos, ¿en dónde nos encontramos? ¿En el Museo de Antropología? Nos encontramos en el Museo de Antropología de Jalapa. Y me encuentro con esta cabezal meca. Y les quiero compartir algo. Mira, a ver, te explico. Atrás de mí tengo una cabezal meca. Y cuando fui a la venta en Tabasco, ahí hay una cabezal meca también. Y lo que nos mostraban era una característica particular. Que la cabeza almeca, si tú la divides a la mitad, puedes observar del lado izquierdo y del lado derecho, dos cualidades diferentes de la cabeza. Uno es un área joven y la otra es un área de un anciano. Y esa escultura se llamaba el joven guerrero. Y ahorita puedo observar que esta cabeza tiene una característica igual, similar. Que es en la parte izquierda tiene unas cualidades más jóvenes y en la parte derecha tiene unas cualidades como si fuera un anciano. Si logran notarlas. Y ahorita les pongo una foto para que lo vean un poquito más a detalle. Les decía, la percepción es de más joven, va pasando la edad y el rostro va cambiando. Y al final del ciclo, se vuelve un anciano. En una misma escultura representaban el ciclo completo de la vida del personaje. Para mí algo muy interesante que me daba la pauta de saber el nivel y la forma tan profunda de expresar el arte de en nuestra cultura madre. Viajeros, otro detalle importante que les puedo platicar de aquí del museo es de que en un video les platicé acerca de los chaneques en la zona de Tatlauquitepec, en una de las historias que el tigre nos platicaba. Y yo hacía alusión de dos imágenes principalmente. Uno, ahí creo que no metí esta, pero la quería meter. Uno era en el templo de Yaxilán, en el sur de México. Y el otro es esta pieza que se encuentra aquí atrás de mí. Esta pieza, les voy a leer. Se trata de un monumento pequeño en forma de mesa decorado con dos personajes de baja estatura, de apariencia regordeta, que sostienen sus manos en la parte superior del trono. Y los relieves en forma de rectángulo dobles, que representan los elementos asociados al agua, la lluvia. Los dos personajes pueden estar relacionados con la creencia de los chaneques, enanos o duenes que según los mitos mesoamericanos habitaban en cuevas, bunglas y lugares acuáticos como manantiales. Qué interesante chicos. Desde el 2500 antes de Cristo, los habitantes de la región de Lule, habitaron fundamentalmente el sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Su escritura es considerada la más antigua de América. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Desde aquí puedes observar el cofre de Perote, caminar por sus calles tanto en subida como de bajada. Esto debido al terreno en donde están construidas, visitar sus parques y disfrutar de su arquitectura e historia en cada uno de sus rincones. Viajeros, estamos de visita en Jalapa, Veracruz y nos encontramos en el parque Los Tecajetes. Es un lugar muy bonito. Está lleno de peces naturales y a ver si se logra ver. Ahí esa cosa naranja que se ve al fondo es un pez. Y esa cosa de aquí son peces blancos también. Está muy bonito, vale la pena. Si vienen a Veracruz, a Jalapa, a Jico que es nuestro principal destino ahorita, les recomiendo mucho este parque. Es de entrada gratuita y está abierto desde las 7 de la mañana. Y ahorita llegamos muy temprano y valió la pena venir a visitarlos. Así que les paso unas fotos de este lugar. Sean bienvenidos y seguimos transmitiendo. Jalapa es un lugar al que voy por primera vez. Y en este viaje me dejó una experiencia muy grata conocer sus parques, su cultura, su gente. Agradezco a mi amigo Núñez Gallegos por ser mi guía en este increíble lugar. Mi nombre es Guillermo Martínez y si el video te gustó, por favor suscríbete. Esto ayuda a que continúe generando más contenido para ti. Nos vemos en el próximo video. Viajeros, y para que vean, también hay peces allá abajo. Ahí moviéndose. Solamente que se encuentra desbordando ahorita la fuente. O así es, yo creo. Está muy bonito aquí. Está muy bonito aquí. Está muy bonito aquí. Ahora vamos a larich television y si las區 nos trainan. Y ahora lo vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.